Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En ese entonces, después de que me revelaron como miembro en nuestro blog y página de inicio, intenté escribir mi nombre, Kim Taehyun, BTS y también V, y me sorprendí mucho de ver mi nombre apareciendo en blogs y en Cloud Legend, dijo V. Posteriormente buscó en su antigua escuela y se sorprendió al ver que su nombre aparecía como un término de búsqueda relacionado. Y mi escuela anterior, en ese momento mi nombre aparecía como un término de búsqueda relacionado. Si escribo el nombre de mi escuela anterior, dijo V. El solo pensarlo lo hizo sentir cómodamente, emocionado y feliz. También le orgullecía pensar que sus amigos verían su nombre si buscaban en la escuela en línea. Me sentía realmente conmocionado, pero emocionado por este hecho. Y también muy feliz, y me sentía muy feliz porque creo que mis amigos se dieron cuenta de que si buscas mi escuela aparecía mi nombre, dijo V. Dada la inmensa popularidad de V en ese momento, es nostálgico recordar los días en que se sintió emocionado de incluso ver aparecer su nombre. Y los ARMY notaron el nuevo y adorable hábito de Jimin de BTS y ahora todos nos desmayamos. Después de muchos años de ver a Jimin, ARMY se dio cuenta de que tiene algunos de los más singulares hábitos, y francamente adorable, de peinarse constantemente hacia atrás. Para lamerse los labios, sus peculiaridades lo hacen adorable. Sin embargo, los fanáticos se han dado cuenta de su hábito más reciente y podría ser el más lindo hasta ahora. Cuando llega el momento de concentrarse, Jimin no puede evitar centrarse. Puse su mano para recuperarse y recuperar el enfoque. Siempre que Jimin necesite recuperar la concentración, puede esperar que hagan este pequeño truco, y parece que le funciona bien. La próxima vez que necesite recuperar rápidamente su concentración, pruebe el adorable hábito de Jimin y vea que tan bien funciona. Si le funciona, debe ser bueno. Y V y Jin de BTS casi lloran después del debut. Aquí está el motivo. En un vlog pasado, V y Jin hablaron de sus sentimientos encontrados antes y después de realizar No More Dream por primera vez. V fue el primero en compartir lo que sintió en ese momento. Admitió que estaba tan nervioso mientras se presentaba que su cuerpo realmente temblaba. Sin embargo, su ánimo se animó cuando vio a los fanáticos animándolos. En primer lugar, como era nuestra primera transmisión, estaba nervioso y temblaba mucho. Pero aún así, después de ver el escenario, me hizo sentir muy bien. Y ver a todos los fans me hizo sentir bien de nuevo. Así que hoy me siento muy bien, dijo V. Jin estuvo de acuerdo y agradeció a los fans que lo apoyaron y agregó. Nos conmovió mucho. En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy agradecido con todos los fans que vinieron y vieron nuestra presentación de No More Dream. Incluso animaron caóticamente. Estábamos realmente conmovidos. Muchas gracias. Por eso estoy muy agradecido con nuestros fans, dijo Jin. Luego reveló que casi lloró al pensar en el apoyo que recibió de las personas que lo rodeaban. En el momento en el que subí al escenario por primera vez, pensé en toda la gente que nos rodeaba y casi lloré. Pero no lo hice, dijo Jin. V por otro lado declaró con confianza que sí lloró. Lloré una lágrima. Al escuchar esto, Jin se defendió diciendo. Así es. Y no lo hice porque soy el mayor. Hilarantemente, V respondió que lloró porque es uno de los más jóvenes del grupo. Y lo hice porque soy el donzen. Y más allá de las gargantillas y arneses, los diseñadores de vestuario de grupos masculinos revelan la próxima tendencia de accesorios sexy. ¿Cuál será el próximo artículo de moda en el K-pop cuando se trata de trajes sexys en el escenario para grupos de chicos? Estos dos diseñadores tienen la respuesta. En los últimos años, los disfraces de los grupos de chicos de K-pop se han vuelto mucho más picantes. Si bien los atuendos clásicos como los trajes y los uniformes escolares posiblemente nunca pasarán de moda, una de las tendencias más populares en este momento son los accesorios sexys. Gargantillas, arneses, cadenas para el cuerpo y todo, todos aparecen en el estilo del escenario para numerosos grupos populares de chicos hoy en día. Y muchos de ellos son creadores por Den Project. Formado por diseñadores como Yo Min Hai y Yo Yo Suk. Den Project se especializa en accesorios de cuero y joyas con un toque sexy. En los últimos años, la pareja ha trabajado con numerosos artistas del K-pop para crear atuendos teatrales atractivos. Incluso Monsta X, WJSN, Astro, Newest y más. Si bien los arneses y gargantillas siguen siendo populares, definitivamente es el momento adecuado para que una nueva pieza ocupe un lugar central. En una nueva entrevista de Common Defenders con Ayo de YouTube, un espectador quería saber cuál era la próxima tendencia de accesorios sexy en la moda de grupos de chicos y Den Project tuvo una respuesta lista al instante. De hecho, la pareja reveló que han estado preparando esto durante la friolera cantidad de 10 años. Hay directores ejecutivos de agencias conservadores y reglas para los programas de televisión. Explicó Yo Min Hai, razón por la cual han estado tratando de lograr que la próxima nueva tendencia sea aceptada en el K-pop durante tanto tiempo. Pero ahora el diseñador dice que los fanáticos están listos para esto. Lo que estamos pensando ahora es divúlgalo. Es corsés masculinos. Dado que los corsés se diseñaron originalmente pensado en las chicas, no debería sorprender que se vean con mayor frecuencia en las idols femeninas. Ahora, sin embargo, el equipo de Den Project dice que es el momento adecuado para que los idols masculinos también adopten la tendencia del corsé. Mientras que algunos idols masculinos han usado corsés en el pasado, Iron The Vities, por ejemplo, todavía no ha despegado de manera convencional. Los idols masculinos en estos días son tan delgados como los idols femeninos, explicó Jo Joon-Sup. Como la razón por la que los corsés se ven tan bien en los grupos de chicos, la diseñadora dice que espera que un grupo de chicos pueda usar uno de estos en un programa musical para darle un sabor diferente y fuerte a sus atuendos. Y llegamos a más de un millón de visitas por cuarta semana consecutiva. En este momento tenemos 1.3 millones esta semana. ¿Será que lo logramos por quinta semana consecutiva? Esto a través de Facebook. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. ¿México, Perú, Colombia?